Eso es algo muy grandioso para nosotros, una alegría demasiado grande, porque ya hay tantos años de esperar este momento y ya que no se hubiera dado, pues bueno, al fin, es una gran alegría, y esperando en Dios que todo lo que hagan, que sea muy bueno y que sea para provecho de veras de la comunidad, esperamos que todo sea muy bonito y que quede como deseamos, para beneficio de todos. Sí, súper bien, después de tanta espera ya se va a lograr concretar y esperemos que el barrio quede muy bonito. Mucha ansia, bueno, la comunidad ha pasado por muchas cosas, ¿verdad? Sí, claro, son años que no se le da mantenimiento o el mantenimiento adecuado a las calles por el motivo de que, si construimos algo, si hacemos algo, pues luego se tiene que destruir con el bono, pero ya por dicha sí, ya va a quedar todo bien. Estas son las voces de los vecinos de Tierra Prometida, que acudieron a una reunión con jerarcas de vivienda en el Salón Comunal de esta localidad de Pérez Celedón, con el fin de que brindaran el cronograma de trabajo, luego de que se diera la adjudicación de la empresa para llevar a cabo el proyecto de bono comunal. En el 2018, el Banco Hipotecario de la Vivienda aprobó el proyecto y desde entonces los vecinos esperaban con ansias que comenzaran a trabajar. Sin embargo, por diferentes trabas no se lograba hasta este 2022. La bandera blanca, levantamos la bandera blanca de salida y a echar para adelante, porque esto empieza también, viene otro proceso y yo diría que muy, muy, muy agradecido con Dios, porque siempre en mi vida se me han cumplido los objetivos cuando yo persevero en algo y se logró. De eso ya viene, lo importante es que ya esto está, o sea que ya no hay nada de apelaciones, ya no hay trabas, ya el proceso, es más, el acto de hoy lo dice todo, ya es el acto de inicio de la obra. Yo lo he llamado el proyecto estrella, porque esta comunidad ha cambiado mucho, pero con esto va a ser un doble cambio y yo diría que sería la nueva tierra prometida. La Fundación Costa Rica-Canada es la entidad autorizada para llevar a cabo el proyecto y se informó por parte de su gerente que se esperaría en agosto comenzar los trabajos. La próxima semana se estaría firmando el contrato con la empresa adjudicada. Luego de esto, ¿qué sigue? El paso siguiente es ir a permiso de CETENA, que es la viabilidad ambiental del proyecto, que yo esperaría que sea muy rápido, y el permiso municipal, que la municipalidad entiendo que está más bien súper interesada en que esto se haga lo más rápido posible. Entonces, son dos pasos que, aunque nos van a llevar algunas semanas, esperamos que sea lo menos posible. La proyección es arrancar cuándo, ya lo que es materialmente las obras. Yo quisiera arrancar en julio, pero probablemente arranquemos a finales de agosto. Dependiendo de cuándo CETENA dure. Estamos dándole el mayor plazo a CETENA. Si las nuevas autoridades, si se quedara doña Irene, yo sé que doña Irene se mete a ayudarnos en CETENA. Espero que las nuevas autoridades de vivienda que entran a partir del 8 de mayo, entiendan el proceso y nos ayuden en CETENA también. El proyecto tendrá una inversión superior a los 2.700 millones de colones. Comprende construcción de calles en asfalto, red de evacuación de aguas pluviales, construcción de red de agua potable, aceras, pasillos y accesos. El proyecto ha tenido retrasos importantes debido a todo lo que ha sido los procesos licitatorios y apelación a esos procesos licitatorios. Hoy venimos a explicarle a la comunidad la hoja de ruta. A partir de la adjudicación, cuáles son los pasos que se tienen que seguir para iniciar las obras. Que eventualmente tiene un proceso primero de firma de contratos entre el desarrollador o constructor en este caso, con la entidad autorizada que es quien desde el Banco Hipotecario de la Vivienda le da el seguimiento al proyecto. Posteriormente tendremos el proceso ya de inicio de obras y en ese lapso también hay algunos temas de permisos previos que deben de ser atendidos, como por ejemplo la CETENA. Posteriormente entonces ya tendremos el inicio de obra y también queremos explicarle a la comunidad los medios de comunicación que tendremos, cada cuánto estarán viniendo aquí a conversar con la comunidad, la retroalimentación de la comunidad a nosotros, porque hay un constructor, pero también está el Banco Hipotecario y sobre todo el Ministerio de Vivienda, que el Ministerio de Vivienda es ese inspector, ese que quiere estar muy cerca de la comunidad para recibir retroalimentación. Vamos a hablar con la comunidad, a comunicarles esta importante noticia, donde después, como usted lo señala, de varios procesos típicos en la administración pública, pero que bueno, habría que cumplirlos. Dichosamente ya hemos recibido el aval de la Contraloría General de la República para adjudicar el proyecto, de manera que esta comunidad que ha esperado durante tantos años podrá tener ahora, gozar de obras de infraestructura que vengan a mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los habitantes. Será una inversión de prácticamente 3 mil millones de colones, que sin duda no solo viene a mejorar la situación de las familias, sino que este tipo de inversión pública pues también favorece los indicadores de reactivación económica y de generación de empleo en una zona que tanto lo necesita. 362 personas de tierra prometida serán las beneficiadas con este proyecto.